Y hay que preguntarse si Talleres termina haciendo buenas ventas, si Andrés Fassi en este caso con la salida de Garro confirmada y con Villagra dando vueltas terminan siendo buenas ventas, por supuesto que va a tener que ver con el monto final, por lo que se conozca cuando los futbolistas sean presentados de sus nuevos clubes, siempre hay algo que remarcar constantemente y más en esta etapa de mercado de pases. Entonces nunca, nunca se sabe bien el monto final, el porcentaje, cuánto le termina ingresando 100% al club, si hay alguna cláusula en el medio, cuánto se queda el representante, cuánto hay para el jugador, bueno en líneas generales y más en este último tiempo en Talleres no se sabe sobre el final cuál es el monto por el cual se van a terminar vendiendo los jugadores. Ejemplo, las últimas dos grandes ventas como Valoyes y Santos se terminó definiendo como en un combo de 10 millones de dólares por el pase de Valoyes con el de Michael Santos incluido. Supuestamente había entrado Molina en la negociación, el delantero que llegó desde México, pero también se supo más adelante que Talleres habría hecho una erogación de dinero importante también para Molina. Entonces en líneas generales no se va a saber cuál va a ser el monto final por el que Talleres en este caso venda a Villagra, venda a Garro que insisto está a un paso del Corinthians y llegue otra oferta por otro futbolista como el caso de Catalán. Hay que ser o remontarnos a principio de año a lo que dijo el propio Andrés Fassi y a las promesas que tiene con diferentes jugadores. Villagra es un hecho que está vendido o va a ser vendido en este mercado de pases. Yo no veo en el 2024 a un Rodrigo Villagra jugando en la mitad de la cancha. No porque no tenga ganas, no porque no quiera el club, sino porque hubo un consenso con el presidente donde hablaron y donde hubo una promesa de venta. Así como fue con Baloyes, así también como fue con Garro. Entonces se sabe a esta hora, o por lo menos en el momento que estoy grabando este video, que Garro va a ser vendido al Corinthians. La primera oferta formal de la que hablaba el periodismo brasilero, la que se deshiga, la que manejaban los diarios y hasta, si se quiere, los periodistas especializados del mercado de pases como César Luis Merlo, Germán García Grova y muchos aquí en Córdoba. Tenía que ver con una oferta cercana a los 5 millones de euros. Lo cual uno entiende que para una de las figuras del equipo, uno de los futbolistas importantes cordobeses y podríamos meterlo dentro de un top en el fútbol argentino, es muy poco. No solamente por los 5 millones, sino porque el 40% del porcentaje lo tiene Instituto. Es decir que no van a entrar a las arcas del club 5 millones de dólares netos, ni siquiera si terminan negociando el 50, 60 o 70% del pase. Primero porque hay que entender que Garro es un futbolista que está para dar el salto por rendimiento, pero por edad no va a ser revendido. No tiene un valor importante de reventa en la cual uno pueda decir, bueno, Talleres vende un porcentaje y se queda con el otro para venderlo a futuro. Y que del Corinthians se vaya a la MLS o a un club de segundo orden europeo o a un club de primer orden en el viejo continente. Es un jugador que a priori se puede asentar en el Corinthians, le puede rendir bien. De hecho, lamentablemente creo que el fútbol argentino pierde un baluarte importante de calidad, si se quiere. Pero la edad nueva compañía a Garro, ha terminado de explotar quizá un poco más tarde de lo que lo podría ser un jugador con proyección europea. Por eso uno entiende que la venta tiene que ser por el 100% de la ficha. No tenés que quedarte con ninguna plusvalía, no te vas a quedar con ningún porcentaje. Porque el Instituto va a presionar con que vos vendas el porcentaje que le termina tocando, en este caso, al equipo de Alta Córdoba. Yo creo que si es una cifra de 5 millones, por el 100% del pase estamos hablando de un negocio malo. De un negocio en el cual te quedaste con las ganas de venderlo a 7, 8 millones por el rendimiento, por lo que proyectabas, por lo que pedías, por lo que querías. Está claro que si vos tenés una oferta de 5 millones de River y de 5 millones del Corinthians, te conviene venderlo al Corinthians para no, de alguna manera, mejorar a rivales con los que vos te podés estar enfrentando en Copa Argentina, en Copa de la Liga. No mejorar otros planteles del fútbol argentino. Ahora, insisto con esta cuestión, la venta para mí se va a terminar justamente sabiendo si es buena o no, cuando sepamos la cifra general, que no creo que detalladamente podamos entrar y entender cuál es la negociación. Pero Garro, a esta hora, está fuera. Termina siendo un buen negocio, lo analizaremos un poco más adelante. Si es 5 millones, si es 6 millones, yo creo que no es tan bueno con respecto a lo que pensaba Talleres y el propio socio del club. Ahora, bien, Villagra, un futbolista por el cual se había ofrecido 6 millones y medio por el 70-80% del pase, que ya estaba todo acordado para que se vaya a rayados a México. Lo cual, para un fanático del fútbol, para nosotros que analizamos, que vemos, que intentamos que el fútbol cordobés tenga lo mejor y que queremos ver buen juego, jugadores de buen pie, calidad, determinación, definición. Uno de los mejores 5 del fútbol argentino y que se vaya a México con 23 años a 6 millones y medio hace un poco de ruido. Pero uno entiende que dentro de todo es una negociación importante, te quedas con un valor o con un porcentaje del pase que, si pensamos en líneas generales, yo no sé qué tanto pueda ser determinante. Porque los futbolistas que se han ido de Argentina al fútbol mexicano es casi imposible que de ahí peguen el salto a Europa, que lo puedan comprar por mucha más plata y que te ingrese un dinero extra a futuro. Seguro, quizá del Monterrey se va a la América y el América lo termina comprando en 10 palos y te ingresa uno, dos palos y medio de acá un año. Pero es muy difícil, es muy difícil, es muy raro ver que de allí pegue otro salto y haya una erogación de dinero más importante. Yo no veo la lógica de quedarte con un porcentaje del pase de Villagra, por lo menos por el fútbol al que va. Que el mexicano es muy menor, inferior al argentino, que nosotros no es que tenemos un fútbol de élite, de lo mejor de lo mejor, tenemos un fútbol desordenado, todo el tiempo nos quejamos, hablamos de la poca competitividad, de la economía y todo. Pero es 10 veces más competitivo que el fútbol mexicano, sacamos figuras todo el tiempo de Europa, posan los ojos en el fútbol argentino. Bueno, entonces vos con Villagra tenés un problema principal y tiene que ver con la promesa de venta que le hizo Andrés Fassi. Con el salto económico que daría el jugador con relación a lo que cobra en talleres y lo que pasaría a cobrar en México con el dólar billete, con la posibilidad además de quedarse con un porcentaje del pase, porque se sabe que los representantes cuando hay una transferencia del futbolista se quedan con un porcentaje total de esa transferencia. En este caso Villagra, por lo que tengo entendido, no tiene representante. Es decir que le ingresaría, además del contrato que vaya a firmar con Rayados, si es que se va a Rayados, la posibilidad y la chance de un porcentaje del valor total de su venta de talleres al Rayado. Ahora, por lo menos hoy, sábado 31, que se está grabando este video, se cayó un poco la negociación, se frenó, se estancó porque Rayados lo necesitaba, quería cerrar la venta lo antes posible, no le convenció a las negociaciones con talleres que estaba dando muchas vueltas y cerró rápidamente al Corcho Rodríguez, volante de estudiantes, un futbolista que está para ese puesto y que seguramente lo fueron a buscar como titular. Uno entiende que no van a ir a poner siete palos por un futbolista como Villagra que vaya a ser suplente y menos si Villagra sabe que va al fútbol mexicano a comer bango cuando es titular en talleres, cuando tiene la posibilidad de ser convocado a la selección sub-23. Ese ya se puede analizar como un negocio un poco más importante. Si es por siete, siete millones y medio, ocho millones, que es lo último que terminó pidiendo talleres, te quedás con un porcentaje y además tenías la promesa de vender al jugador, está bueno. Yo lo que creo y lo que voy a decir acá es, hay que tener cuidado con el mercado de pases en talleres porque yo últimamente y los últimos días venía haciéndome una pregunta y es, ¿por qué todos los jugadores que se van el último tiempo terminan teniendo conflicto con Andrés Fassi? ¿Por qué terminan saliendo a hablar después sobre el mercado? ¿Sobre que no están conformes, no están contentos? Esto más allá de ser bueno o malo o que ya no importe porque no tienen que ver con talleres y estoy hablando claramente de lo que dijo Baloyes con respecto a Boca y lo que dijo Michael Santos hace un par de meses con respecto a su pase de talleres a Arabia Saudita frustrado, marca un precedente, marca que en el futuro muchos futbolistas de jerarquía, de renombre o jugadores que se planteen y analicen venir a talleres van a decir y la verdad que no sé si tengo ganas de ir a un club donde el presidente no me va a dejar jugar en el equipo al cual yo quiero ir. Y esto no se trata de negociación de plata o de intereses porque está claro que si Boca ofrecía 5 millones y Juárez te ofrecía 7, vos lo vas a vender a Juárez porque se acerca más a lo que vos estás pidiendo. Ahora, es raro que vos después termines escuchando a los futbolistas como por ejemplo Santos decir que en cuanto a negociaciones era lo mismo y que él tenía todo cerrado con Arabia Saudita pero el presidente terminó por ponerlo en México. Lo mismo con Baloyes hablando de que si era por él jugaba en Boca y que él quería y tenía las ganas de jugar en Boca pero que la definición terminó siendo del presidente. Insisto con una cuestión, hay una diferencia. Si viene Boca y te ofrece 5 millones y viene otro club y te ofrece 6 o 7 u 8 por supuesto que vos tenés la necesidad y la potestad de venderlo al que más te ofrezca. Ahora, no es normal que cada futbolista que se vaya después termine hablando de que el presidente hace y deshace lo que quiere. Porque después en el análisis de los jugadores que vayan a venir a futuro van a terminar poniendo dentro de la balanza que prefieren irse a otros lados porque cuando tengan la posibilidad de irse a un club que lo potencie venir a talleres, potenciarse e irse por ejemplo a Boca, River o en el caso de Santos a Arabia Saudita no lo van a terminar haciendo y van a jugar donde lo decida Andrés Fassi. Una cosa es marcar y ver lo positivo o lo que le sirve en este caso a talleres y la otra muy distinta es te pongo donde yo quiero y no me importa tu opinión como futbolista. Son dos cosas diferentes y son poco compatibles y no le hace bien a talleres que salga Baloyes a hablar en poco tiempo, que Michael Santos en un video de Instagram no le hace bien que si Villagra se quede lo haga disconforme porque se sabe que la promesa del futbolista está, es aceptado por la parte de talleres vos hablás con el entorno de Villagra y te dicen sí, la promesa de venta la tenemos entonces pongámosle que se frustra la salida del jugador Villagra afuera, al rayados y no tenés otra oferta porque si bien anda dando vueltas algo de la MLS de Europa que se había preguntado en algún momento o hasta del propio River yo veo muy difícil que se venda River a menos que River venga y ponga la plata que está pidiendo talleres veo muy difícil que se haga 100% concreta la oferta de la MLS lo más seguro que tenía era México y México está estancado no caído pero sí estancado y si Fassi no responde en las próximas horas se va a terminar de caer definitivamente aunque yo ya lo veo muy complicado porque insisto que el Monterrey ya hizo compra de un futbolista en esa posición y que es más titular o que son los dos el que llegue y va a ser el titular no veo a los dos, al Corcho Rodríguez y a Villagra llegando en un mismo mercado para jugar en el rayados la verdad que no, no veo mucho fútbol mexicano ni conozco qué plantel tiene el Monterrey pero sería raro, sería difícil y se compraría un problema importante ¿por qué? porque vos hincha de talleres dirías del otro lado no, bueno, está bien, se queda un año más juega Copa Libertadores, le hace bien al equipo le puede hacer bien al equipo, no sé si al grupo y tampoco sé bien si le puede hacer bien deportivamente a Villagra jugar cuando no tiene ganas, cuando tenía una promesa de venta y cuando su cabeza ya estaba automatizada que se iba a ir a otro lado por el salto económico, no deportivo a hacer la diferencia desde lo monetario no desde el juego, no desde la exposición ni siquiera les diría desde por ejemplo una posible convocatoria a la selección mayor pero bueno, capaz que ya lo tenía resignado o pensaba que era la gran chance de hacer económicamente esa diferencia y después ver si podía irse a Europa o buscar un representante en México negociar de otra forma estando en el Monterrey lo de justamente Garro ya está casi cerrado lo de terminaremos y lo hablaremos más precisamente cuando tengamos los números exactos o lo que termina anunciando el club lo de Villagra está estancado pero el futbolista tiene una promesa de venta y va a ser vendido y después habrá que ver qué pasa con Catalán Guido Herrera uno entiende que se va a quedar Sosa va a seguir en Talleres por lo menos 6 meses más yo diría que 6 meses o un año hasta que Talleres termine su participación en la Copa Argentina y por ahora confirmado Alex Vigo como refuerzo que viene a sumar al plantel hay que ver quién va a ser el titular si Benavides o Vigo un futbolista que si vos lo recuperás es interesante y el mediocampista Portilla que no vemos fútbol colombiano es muy difícil analizarlo desde un vídeo o un compacto en YouTube pero cuando vos hablas con colegas de dónde viene el jugador de la liga colombiana 25 años completo te hablan bastante bien y de hecho en su equipo no quieren saber nada con que se vaya así que será el reemplazo de Villagra hay que ver cómo se adapta el fútbol argentino tenemos que tener en cuenta que el mercado de Talleres más allá de que Andrés Fazi haya dicho que va a haber mucha jerarquía va a ser esto jugadores que estén afuera que rindan que sean o que hayan estado siendo seguidos por el grupo de scouting pero nada conocido como por ejemplo no sé Gondú o el corcho Rodríguez o la vuelta de Godoy o nada conocido como redondo en la mitad de la cancha para tapar a Villagra capaz que algo que esté dando vueltas o que le sobre a boca a River te aborda algún pibe que quede libre de River o que esté para darse a préstamo pero no mucho más otra de las cosas positivas es que Girotti va a volver así que es otra alternativa que va a tener Walter Riboneto por ahora afuera Garro afuera Villagra y hay que ver cómo se termina de destrabar la situación del 5 nos estamos encontrando en el próximo video chau chau aguante el fútbol de Córdoba